Estamos en directo. Bueno, les doy la bienvenida a este tercer encuentro de conversaciones situadas. Soy Ana Coaglino, secretaria de Junta de Extensión, Cultura, Científica y Bienestar de la Facultad, y coordino el programa de GENEX, que es donde esta actividad se organiza. Para poner en contexto a las personas, que es la primera vez que ven esta actividad, es un ciclo de charlas en el marco de las sensibilizaciones sobre las temáticas de género que nos convocan como programa, donde la idea es seguir trayendo temas que nos permitan pensar y reflexionar para seguir construyendo de forma colectiva conocimiento, red, y desde las diferentes disciplinas y trayectoras que tienen las personas que invitamos. En este caso, en esta actividad de hoy, presentamos el libro Científicas de acá. La idea es que la facultad tiene una cultura que se sigue hace mucho tiempo profundizando y extendiendo de la importancia que tiene comunicar lo que como científicas y científicos enseñamos e investigamos en la facultad, y hay muchos recursos y mucha energía puesta por parte de investigadoras y docentes para ello. Y en particular, desde la Secretaría de Extensión, el equipo de popularización de la ciencia, desde hace varios años, coordina muchas de las actividades de comunicación pública de la ciencia. Y es por eso que, en este caso en particular, invitamos a Valeria Fornes, que es integrante de ese equipo de popularización, para que modere esta conversación. Porque, bueno, el tema está súper presente en este día de hoy. Vale es antropóloga feminista, como les dije, integra el EPC, como le llamamos, y desde sus inicios colabora estrechamente con Genex. Así que, bueno, en principio le agradezco a Valeria, y por supuesto a las invitadas de hoy, que van a ser presentadas, vaya, vaya, que las va a presentar Vale. Así que, bueno, le paso la posta a Vale para la moderación de la conversación. Bueno, hola a todos, gracias Ana por la presentación, bienvenidas a las invitadas, gracias por estar acá, gracias por este libro tan comprometido con la comunicación pública, pero también con la perspectiva de género. Vamos a presentarlas, y antes de eso, quiero invitar, también, bienvenir a todas las personas que están conectándose desde YouTube a esta actividad, e invitarlas a que nos cuenten cómo se enteraron de la actividad, de dónde nos están viendo, desde dónde nos están viendo. Si son de la comunidad exacta, la comunidad estrecha, o la comunidad ampliada que tenemos a través de las actividades de popularización, como son docentes y estudiantes de escuelas secundarias o de profesorados. Así que cuéntenos todo eso, y también pueden ir haciendo preguntas a las invitadas, que retomaremos al final de la actividad para que las puedan contestar. Bueno, entonces, vamos a contar quiénes nos acompañan hoy, para la presentación de este libro. Por un lado está Julieta Elfman, que es periodista y editora, comunicadora de la ciencia con perspectiva de género, directora en Tanta Agua Editorial, y cofundadora de Científicas de Acá. También está Carolina Haddad, de Exactas, tecnóloga trabajando en causas sociales, cofundadora de Científicas de Acá. Silvia Braslavski, fotoquímica y fotobióloga, y miembro correspondiente de CONICET. Victoria Flexler, química, investigadora independiente de CONICET, directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía UI. Abril Marco Longo, estudiante de Biología, consejera directiva, y representante del Centro de Estudiantes de Exactas frente a GENEX. Bueno, bienvenidas todas. Es un placer tener esta actividad en este marco, como dijo Ana, enlazando varios de los programas y actividades que tenemos en la Secretaría de Extensión, enlazando lo que es la popularización de la ciencia, y también los proyectos y programas de igualdad de género, que buscan también visibilizar, sensibilizar acerca de las temáticas de género. Bueno, acá tengo este libro, ¿sí? Este es un evento bastante especial, o sea, es raro que estemos haciendo una actividad para presentar un libro, pero lo importante de esta situación justamente, y lo justificado de estar acá presentando un objeto y un proyecto, es que estamos en el marco de conversaciones situadas, y si hay algo situado, es este libro, realmente como proyecto, ¿no? Como proyecto de comunicación pública de la ciencia, proyecto de visibilización de las mujeres científicas, y otras identidades sexogenéricas. La verdad es que yo lo leí con mucho placer y mucha sorpresa también, en cómo pudieron entrelazar y tejer de una manera compleja y a la vez accesible diferentes niveles. Por un lado, está el nivel genealógico, ¿no? De las historias de estas científicas, enlazado con la historia de la ciencia general. Por otro lado, la cuestión afectiva, ¿no? ¿Cómo están las biografías bien situadas desde las trayectorias personales, no solamente académicas? Y por otro lado, ¿cómo hacen todo eso? Y además, pueden meternos en los conceptos, en las investigaciones de cada una de ellas. Entonces, me parece que es realmente brillante cómo pudieron entrelazar todo eso. Además, comprende una tarea de investigación como muy comprometida con cada una de estas biografías, con cada una de estas personas, ¿sí? Personas que, o sea, que ya no están con nosotros, y también personas que están, como dos de las invitadas, que están incluidas en este libro, con las que vamos a conversar también. Bueno, los cuidados. También están. Bueno, ¿cómo ese tejer las historias de una manera, con una ida y vuelta, no? Ustedes, después les voy a preguntar para que nos den más detalles, pero cada una de esas biografías dice quién de ustedes, quién de las cuatro autoras, hoy están dos de ellas, hizo esa investigación, hizo la entrevista, cómo fueron las devoluciones con cada una de esas protagonistas, ¿no? Me parece que es un trabajo como muy situado, pero también muy cuidado, muy afectivo y comprometido con lo conceptual. Riguroso y a la vez cálido. Bueno, así, y por otro lado, bello, ¿sí? Porque también, y eso me gustaría que más adelante lo comenten, hay una elección que es justamente no poner fotos de las protagonistas, sino unas hermosas ilustraciones ahí. Bueno, justo tenía Fran Bubani. hermosas ilustraciones, y también me gustaría conocer esa cocina, ¿no? Cada una de las decisiones que fueron tomando para llegar a esto, a este trabajo tan comprometido y tan sentido. Así que creo, no quiero hacer mucho más preámbulos, salvo reivindicar el concepto de diversidad que aparece en múltiples dimensiones, ¿no? La diversidad en cuanto a lo generacional, ¿sí? Porque es importante también no quedarnos solamente en la cuestión de historizar el pasado, incluso ustedes hicieron, bueno, lo voy a mostrar acá, este póster hermoso, vamos a ver que no hay una luz, que tiene las 27 biografías, están ordenadas cronológicamente, pero el libro no está ordenado cronológicamente, no juega con eso. Entonces, es un permanente ida y vuelta y descolocamiento muy lindo del recorrido para trabajar desde esto, desde la cuestión de lo genealógico, de lo conceptual, la diversidad, bueno, esto, identitaria también, aparece, estamos en el mes de la diversidad y es importante decir que este trabajo incluye no solamente a mujeres cis, sino que hay una mujer trans, que es la única por el momento en la carrera de investigación científica, que es Rambubani, y también está Sasa Testa, que es trans no binaria, y después nos van a contar también esa cocina, esas decisiones de quienes se incluyeron en esta primera edición, porque seguramente vendrán más, en esta primera selección, pero también hay otras diversidades, otros recorridos, otros territorios, está la biografía de Magda Choquevilca, que digamos, en este contexto, este debate que se dio esta semana con respecto a nuestros orígenes, también me parece súper importante conocer también a otras trayectorias y otras científicas situadas desde el territorio, en este caso de Jujuy, reivindicando los conocimientos ancestrales, que en este caso es la papa, bueno, la verdad que fue muy placentero leerlo, me parece un recurso multidimensional para abordarlo desde muchos lugares, ámbitos, para trabajar desde lo educativo, lo comunicacional, la sensibilización de género, etcétera, etcétera. Así que no digo nada más, y paso a la primer pregunta, que es para las autoras, también quiero mencionar que son cuatro las autoras, acá hoy están Caro y Julieta, pero también son autoras Vale Edelstein, y Julieta Alcaín, ahí está. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle, en este caso, a las autoras, es, bueno, ¿cómo es la genealogía de este proyecto? ¿Cómo nace la idea, el deseo, desde lo personal, lo político, lo comunicacional? Bueno, bueno, primero, mil gracias, encantada de estar acá, y este proyecto nació en pandemia, nació alrededor de abril, marzo de 2020, donde nos conocimos las dos julis y yo, yo había empezado la especialización en comunicación pública de la ciencia, después yo la tuve que dejar por pandemia, cuidado, lo que ya sabemos, pero ahí nos conocimos, y nos quedamos hablando entre las tres, al principio, de, ah, bueno, qué interés, o sea, justo Juli y yo estábamos haciendo como unos posteos sobre, no sé, los en Twitter, sobre historias de científicas que nos interesaban, y habíamos hecho posteos de científicas de nuestras disciplinas, pero tal vez de otras partes del mundo, ¿no? del norte global, y nos habíamos puesto a charlar acerca de qué loco, de qué poco conocemos a nuestras propias científicas, incluso a las de nuestras propias disciplinas, cómo no las leemos en la facultad, cómo las conocimos de más grandes y buscándolas específicamente, y fue muy gracioso porque literalmente nos pusimos a hacer un listado, dijimos, bueno, a ver, vamos a poner cuáles conocemos, qué científicas conocemos de nuestras propias disciplinas, o sea, por lo menos podemos conocer las de las disciplinas de las otras, y ese listado empezó a crecer, empezamos como a coparnos con esto, a investigar más, decir, bueno, cómo podemos comunicar mejor estas historias, ¿seremos solo nosotras las personas a las que nos interesa conocer más acerca de nuestras científicas, o habrá más personas? Hicimos público el listado, empezó a crecer, empezamos a juntarnos con otras personas que para nosotras eran referentes de la temática, de la comunicación pública de la ciencia, de espacios como Wikimedia y demás, y así fue que nos juntamos con Vale desde las tres como, wow, Vale, admiramos tu trabajo, ella tiene un recorrido en comunicación de la ciencia enorme y en perspectiva de género, y le dijimos, bueno, nos querés dar comentarios o feedback sobre este proyecto que todavía no era un libro, era un proyecto de comunicación de historias de científicas, y dijo, sí, y es más, me puedo sumar, y nosotras como, sí, obvio, por supuesto, y bueno, así empezó, empezamos en redes en septiembre contando historias, después hicimos una preventa que es como un proceso abierto y colaborativo para tener los fondos para poder hacer el libro y tuvimos una repercusión hermosa, así que ahí nos pusimos a escribir, a buscar a las ilustradoras y demás, y bueno, hace muy poquito lo lanzamos, así que estamos súper contentos. Qué lindo, Caro, no sé, Juli, si querés agregar algo, yo le agrego un condimento para vos, que te definís, por lo menos en el libro, en la mini bio, como la menos científica de este grupo, de científicas de acá, y bueno, la importancia, esto que no mencionamos ni Ana ni yo al principio, que ustedes se conocieron en el posgrado que se diste en exactas, es un posgrado en combinación con sociales y filo, pero la verdad que vive, se aloja en exactas, así que bueno, si querés comentar algo también con respecto a esa cursada, o qué pasó. Sí, de hecho, bueno, primero les agradezco también por la organización del evento, por habernos invitado, por tener ganas de presentar, como vos dijiste, es un hecho inédito, tal vez, que presenten un libro desde la facultad, y para nosotras es súper importante además, y quiero destacarlo, que se hayan podido poner de acuerdo desde diferentes espacios de la facultad, y es importante porque tiene que ver con esto que proponemos y que creemos, y que es uno de nuestros pilares realmente, que es el tejer, el tejer redes, el tejer alianzas, el trabajar transversalmente, interseccionalmente, y desde la diversidad, que es, como vos dijiste, uno de los ejes para nosotras fundamentales de este proyecto. Y en ese sentido también, bueno, está la diversidad disciplinar también, que atraviesa el libro, que atraviesa el listado, que atraviesa todo el proyecto, esta idea de jugar con, bueno, de abrir los límites de lo que entendemos por ciencia, por ciencia y tecnología, ¿no? Y de entender, bueno, obviamente no solo que las ciencias sociales también son ciencias, por eso yo juego con esta idea, ¿no? De soy la menos científica, yo vengo de, estudié comunicación, pero no me dediqué nunca a la investigación, no soy científica en el sentido de que no hice investigación. Pero para nosotras también era importante poner en juego, ¿no? Y charlar, y discutir, y abrir también la discusión sobre qué es la ciencia, ¿no? Y en ese sentido cuando, bueno, como decía Caro, ¿no? Esto empezó con un listado, cuando decidimos que el listado se convirtiera en un libro, obviamente tuvimos que hacer una selección, porque para ese entonces, no sé, ya había más de 200, 300 científicas, no se puede escribir un libro sobre 300 personas, y en este camino de decir, bueno, ¿qué historias contamos? Que fue dificilísimo, obviamente, porque queremos contar, hay muchísimas historias que vale la pena conocer, que son súper interesantes, enriquecedoras, que nos parece que está buenísimo hacer públicas, por eso también el libro tiene como una extensión en nuestras redes, ¿no? Contamos más historias y todo el tiempo estamos, y seguimos sumando historias, y además nos siguen sumando, esto también es importante, nosotros abrimos mucho el juego para que desde la comunidad nos cuenten historias, y así conocimos de hecho a muchísimas científicas de acá, y entonces, bueno, en ese camino de hacer esta selección, uno de los ejes súper importantes para nosotras era que estuviera muy presente esta idea de la diversidad en todos estos ejes que vos mencionaste, ¿vale? En lo temporal, en las diversidades de género, en las diversidades disciplinares, bueno, tuvimos una discusión muy fuerte cuando incluimos a Inés Moisette, que es arquitecta, y bueno, la discusión de es ciencia, no es ciencia, bueno, pero ella trabaja en investigación, de hecho, es investigadora en Conicet, pero bueno, todos estos debates que se nos plantearon la verdad es que fueron muy ricos, creo que nosotras somos las primeras sorprendidas y enriquecidas, ¿no? con todo lo que pasó con este libro, y la verdad es que, bueno, en ese sentido, te escuchaba y decía qué bueno, haber logrado, o sea, porque mucho de lo que dijiste es lo que nosotras nos propusimos, lo que queríamos, pero bueno, no siempre es tan fácil lograrlo y transmitirlo y ponerlo en un producto que llegue y que se lea de esa manera, así que bueno, es muy lindo saber que en ese sentido, misión cumplida, y sí, claro que vamos por el tomo 2, ya tenemos el listado ahí y ya estamos discutiendo quiénes sí, ¿no? Pero bueno, no podemos parar, tenemos un nivel de empuje importante. Yo me olvidé de decir algo que tal vez complementa, que es que todas las historias que escribimos en el libro, digamos, hicimos un objeto físico porque nos parece hermoso y nos parece como que es algo lindo que se puede regalar y demás, pero todo el contenido del libro tiene licencia abierta y va a estar público, casi todo ya está público en nuestro blog, pero tal vez faltan algunas historias y van a ser publicadas pronto, estamos usando como las efemérides para irlas lanzando, y además es un proyecto que buscamos que tenga como una forma de devolver a la sociedad, ¿no? En la pandemia en la que tan mal muchas personas y muchos colectivos la están pasando, buscamos que el 10% de todo lo recaudado con el libro se pueda donar, eso es algo que dijimos desde el principio, y que se pueda remunerar, digamos, de forma justa el trabajo de las ilustradoras, el trabajo de edición, el trabajo de diseño, es algo que también nos propusimos desde el principio y es algo que pudimos lograr, entonces estamos como súper orgullosos por eso también. Sí, digamos que esa recepción incluso de esta etapa previa que hubo un proyecto y que había una preventa, etcétera, habla del interés y la necesidad y ese como nicho que había, esa expectativa por algo que no se estaba como haciendo, al menos en este formato, de esta manera tan integral, eso es como lo que veo como más valioso, esta manera, este tejido de poder ir y venir, de poder abrirlo en cualquier lado, que no tenga una imposición de un orden de cómo leerlo tampoco, ¿no? Y bueno, la diversidad disciplinar que no la dije en mi micro reseña, pero eso, también sorprendente, polémico, como dijiste, poner una, porque ya salimos del debate de ciencias naturales, ciencias sociales, sino que haya un arquitecto, como dijiste. Así que, sí, me parece súper valioso lo que compartieron recién, y ahora me gustaría preguntarles a Victoria y a Silvia qué se siente de ser parte de este proyecto, ¿no? Y cómo, a ver, varias preguntas, voy por la más general, qué sienten en ser parte de un proyecto así, tan hermoso, tan potente, pero a la vez tan exitoso, y cómo fue el proceso de, bueno, de tejer esa historia, ese recorte que finalmente quedó. Cómo hace una para recortar lo que quiere también mostrar, ¿no? Bueno, voy a empezar yo. obviamente hay muchas cosas para decir, pero tal vez lo principal que debería yo decir, que soy la más viejita de todo el conjunto, y de las presentadas en el libro, la más vieja que está viva, digamos, porque hay muchas que ya no están con nosotros. lo que lo que pienso es que muchas de nosotras, yo en particular, para mí, yo no hice una lucha siendo mujer por romper ninguna problemática, porque para los que conocen la historia familiar mía, creo que la que hizo la lucha fue mi madre, que es conocida en la Argentina, muy, muy conocida. Ella sí, porque ella rompió fronteras por hija de inmigrantes primera generación, por venir de la provincia, por ser mujer, por ser muy chiquita físicamente, y finalmente por ser comunista, por lo cual fue echada del profesorado secundario, y tuvo que reiniciar totalmente la carrera de pedagogía, o sea, que ella sí que rompió barreras, para mí era natural estudiar, era natural ser química, porque mi padre lo había sido, y en la facultad encontré una recepción fenomenal, tuve la hermosa suerte de estudiar durante los años dorados, de exactas, todo, toda la carrera, entré en el 59, hice el ingreso en el 58, y fui renunciante del 66, o sea, que puedo contar la historia de exactas desde su comienzo, hasta su ruptura, hasta su reiniciación, donde dirigí un proyecto de fotoquímica, aún estando en Alemania, estoy en Alemania, en el año 84, de modo que cuando me pidieron que hiciera la entrevista, y en realidad el que me lo pidió que hizo como el contacto con las chicas, es un colega de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, González Maglio, que me dijo si yo estaba dispuesta a hacer una entrevista, y por cierto que estuve dispuesta y hice la entrevista y conté mi historia de fundación, de moverse por el mundo y fundaciones y demás, a lo largo de la vida uno aprendió o vio que efectivamente en los hechos hay una gran discriminación hacia las mujeres, en Alemania más que en la Argentina, mucho más, esto tiene varias explicaciones, y aunque nos duela, aunque nos duela profundamente, la razón por la cual en la Argentina, en la generación de mi madre, y en la mía misma, de todas las mujeres que se han quedado en la Argentina, de haber podido ser exitosas en sus carreras, es que tienen servicio doméstico, y es una realidad, fue una realidad que yo viví, de una manera muy especial, porque mi madre tenía un instituto para niños débiles mentales, a 50 metros de mi casa, en el cual había niñeras, mucamas, cocineras, así que yo no tuve un servicio doméstico, tuve un ejército de servicio doméstico, pero esa es la realidad, todas las mujeres que en mi edad son exitosas, tienen alguien que va a la casa y limpia, hoy día no es cama adentro, vienen a la casa y limpian, en Buenos Aires sobre todo, en Córdoba también, en Rosario también, en Jujuy seguramente también, y esa es una realidad, y esa es una realidad, y la segunda realidad, por la cual hay muchas más mujeres en la Argentina y en muchos países en desarrollo, es que los sueldos en el área de la ciencia son muy bajos, son muy bajos con respecto a lo que pueden ganar los hombres en la industria, de modo que los hombres van a la industria y las mujeres se quedan en la academia, y esa es otra realidad, es una realidad que se ha analizado internacionalmente, que ha salido un artículo en la revista Nature acerca de las meteoros, porque hay tantas astrónomas en la Argentina, de siempre, de modo que creo que hay que analizar muy bien estos temas, ¿no es cierto? yo llegué a Alemania con dos hijas muy pequeñas, una de ocho y otra de nueve años, y no tenía nadie que siquiera viniera una vez por mes a mi casa limpiada, y no tenía nadie que se ocupara de mis hijas por las tardes, y la escuela terminaba a la una del mediodía, entonces, ¿cómo se hace? entonces le organizé a mis hijas, ellas pueden contar las mil historias, una tarde a la biblioteca, otra tarde a gimnasio, otra tarde a natación, otra tarde a ballet, y después descubrí que las madres de las otras compañeritas o compañeritos de la escuela se apiadaban de mis hijas y las invitaban a sus casas por las tardes a hacer los deberes en alemán, yo no les podía ayudar en una palabra de alemán, así que este tema es un tema muy complejo que a veces uno dice oh qué bien que estamos nosotras cuántas mujeres tenemos en la ciencia pero hay otras mujeres que están en casa limpiando el baño y eso es así aún hoy de modo que creo que el análisis es un poquito más complejo que solamente el tema del género las barreras en la profesión yo lo siento así yo lo siento así y a veces le he dicho a algunas de las chicas y hay muchas más mujeres pero quién está en tu casa haciendo las tareas de la casa por 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 cierto que en los países industriales cambiamos la empleada doméstica por las máquinas sí es verdad tenemos muchas máquinas para todo este que nos ayudan obviamente pero acá también se ha dado una enorme lucha una lucha muy grande y yo he participado durante casi diez años en comisiones de la sociedad Max Planck para buscar mujeres como directoras de instituto porque aquí hay una valorización excesiva del rol de la mujer en la casa que hace que las mujeres decidan por sí mismas muchas veces quedarse en su casa y esa es una lucha muy grande mi hija puede hacer una gran historia y contarlo es una lucha muy grande donde valorizar el trabajo profesional sin desvalorizar el rol que como madre o como padre tienen las personas en general en sus casas ¿verdad? Entonces yo creo que las perspectivas es un poquito más compleja que la simple lucha por la participación femenina en las tareas de hecho en la argentina como vuelvo al principio objetivamente en la época en que yo entré a la facultad el año 58 creo que éramos yo no diría que 50 y 50 en química donde yo entré pero éramos muchas se recibieron también muchas y muchas fueron a la investigación y después claro no llegan arriba y es así que es un es un es un problema discutir por qué no llegan a las a las posiciones de decisión científica o política y creo que ahí hay otro problema y está el problema incluso incluso propio les cuento una anécdota y paro hace unos tres años se organizó un congreso de bioquímica en la argentina bioquímica donde hay muchísimas mujeres lo organizaron dos mujeres y no hubo ninguna invitada plenaria mujer donde sabemos que hay muchas bioquímicas muy excelentes en la argentina entonces también está en la cabeza de las mujeres el problema de no buscar de siempre dirigirse a quién es más exitoso en los papers o dónde y no decir no yo voy a tratar de que haya también mujeres o distintas identidades en las conferencias ¿no cierto? entonces creo que los problemas son a veces un poco más complejos que los que se ven aparentemente nada más gracias Silvia retomo varias cuestiones porque justamente Julia había mencionado esto que el libro tiene una perspectiva interseccional no solamente de género y el género no es solamente visibilizar a las mujeres científicas sino que justamente visibilizar todas estas trayectorias habla también de otras cuestiones de género como los cuidados que es lo que vos mencionaste ahora y cuando los cuidados se delegan también son mujeres las que tienen que hacer esas tareas ¿no? y también bueno podría hablar de la cocina de cómo llegamos a este horario para que Caro pudiera por también temas de cuidado Lucio que gritaba recién y Ana silenció y todo lo que tenemos que armar para estar acá o sea eso está digamos contemplado desde GENEX y me parece que el libro cuida también esto de la diversidad en estas trayectorias me parece súper importante que traiga también esta perspectiva de clase más explícita ¿no? porque también es importante en este caso una pone como el eje en este contexto decir bueno estamos en algo que es necesario que es visibilizar estas trayectorias de mujeres científicas pero situadas ¿no? desde una ciencia situada y así como en tu historia figura mucho esto de la migración ¿no? de estar moviéndote por todos lados para poder continuar investigando y esto que estás contando ahora me parece que hace también a esta complejidad ¿no? que aborda el libro pero desde un lugar accesible porque no es un paper quiero plantear un tema que no planteé y que también como vos decís es el tema político la migración fue por razones políticas y ese es un tema que atraviesa la Argentina siempre en todo momento ¿no? este yo no me fui a hacer turismo ni siquiera me fui porque quería hacer una carrera científica no la primera vez sí me fui a hacer un postdoc no cuando me fui de Chile a Estados Unidos me fui a hacer un postdoc como es normal en las carreras científicas pero cuando renuncié en el 66 en exactas no me fui porque quise y cuando me fui de Río Cuarto porque me amenazó la triple A tampoco me fui porque quise este entonces eso está presente en la Argentina muy 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 fuerte en mujeres y en hombres en todas las biografías si leen las reseñas de ciencia de investigación publicadas por la APC que son muy interesantes y que son brillantes y que hay muchas mujeres escribiendo van a ver que el tema de la política es lo que ha marcado la ciencia argentina desde siempre sí me parece que está muy claro en toda esta intro que de paso sigo hablando del libro hay una introducción que es nuestros posicionamientos dice que vendría a ser como nos situamos cada una para hacer el libro y por otro lado esto hay una hay una cronología hay una historia de la ciencia argentina en el contexto político de argentina entonces vos nombrás el 66 los bastones largos o sea está como bien bien situado y es interesante bueno para quienes luego lean el libro adentrarse en la historia de Silvia y ver las diferentes trayectorias esas singularidades pero a la vez en un contexto político local específico me parece muy importante y después esto que decís con respecto a que a veces las mujeres hacemos o sea tiene que ver también con lo generacional muchas veces cuando hacemos alguna charla de este estilo recuerdo en la que hicimos Caro que estaba con vos de Alicia Dickenstein que también tenía algo parecido a lo que dijo Silvia de que a veces son las mujeres las que se ponen en determinados lugares pero digamos que nosotras vamos a decir que es algo muy internalizado y socializado no es algo tan decidido sino es cómo nos han socializado y bueno que ahora las nuevas generaciones y yo estoy como en el medio abrirles la más chiquita y nos va a poder decir más adelante todas las perspectivas y cómo están situadas desde otros lugares donde ya desarmaron todo lo que nosotras estamos algunas desarmando recién otras desarmando hace rato y bueno y así así que bueno gracias Silvia por todo lo que contaste fue muy rico y Victoria que retomo la pregunta que era qué se siente ser parte de este proyecto cómo fue el recorte de tu biografía cómo fue la dinámica con las chicas para llegar a esto que leí yo bueno gracias por la invitación y además bueno muy contenta de ser parte de algo organizado por exactas aunque sea virtualmente porque yo soy una hija de exactas soy licenciada en química y doctora en química por exactas de la uva bueno por un lado o sea me pongo muy colorada estando en esta lista porque no sé si es por por ser mujer y tender digamos a veces uno a no valorarse tanto pero la verdad que estar en el listado con digamos con la selección nacional de todos los tiempos la verdad que o sea me pone una situación de mucho compromiso de todo lo que siento que tengo que hacer para adelante así que eso es lo primero que siento ponerme muy colorada o sea cuando vi el desplegable cuando me llegó el libro a casa dije ay no qué vergüenza que me hayan puesto acá tengo que reconocerlo es una de las primeras cosas yo después siempre cada vez lo digo más seguido cuando cuando me invitan a dar charlas yo no soy madre no soy madre porque elegí no ser madre a lo cual hoy es mucho más fácil haber elegido no ser madre y decirlo tan abiertamente que lo que hubiera costado decirlo tal vez en la generación de Silvia se sigue cuestionando muchísimo la no maternidad el día de hoy pero como somos más es más fácil defenderse también eso en parte creo que me ayudó lamentablemente eso me ayudó en mi carrera el no ser madre lamentablemente no es una invitación a las chicas más jóvenes que estén escuchando a que no lo sean pero es una aclaración que tengo que hacer porque yo tengo en mi caso la libertad de moverme a otros países del extranjero fue para hacer carrera científica por suerte no me tuve que ir sino que elegí irme también pero tuve la libertad de irme de un lugar a otro cuando quise como quise sin consultar a nadie sin averiguar qué idioma que había escuelas de acogida para niños que no hablaran el idioma etcétera y incluso el día de hoy más allá de la pandemia yo soy una persona que reconozco que trabajo mucho más que 40 horas semanales y si puedo trabajo quiero decir en mi trabajo científico y si trabajo mucho más de 40 horas semanales en mi trabajo científico es porque puedo resignar tiempo de otras actividades que bueno tal vez algún día me replanté si hice bien o no resignar tiempo de otras cuestiones personales que me dan placer pero no tengo que sí o sí levantarme para llevar niños o niñas a la escuela al médico para explicarles la tarea etcétera o sea que eso es una aclaración que tengo que hacerla porque lamentablemente en parte explica mi buena carrera científica después yo no tuve ninguna formación o sea especializada en género siento que es algo que estoy viviendo y me estoy digamos transformando todo el tiempo y reconociendo poco a poco las limitaciones que puedo haber tenido o me sigo teniendo con respecto al género en mi caso particular yo tampoco soy primera generación de universitaria es en mi familia mis padres los dos son egresados de la UBA no científicos pero los dos ya habían terminado sus carreras científicas mi hermana perdón sus carreras universitarias mi hermana terminó su carrera universitaria mi familia está llena de universitarios efectivamente cuando entré a exactas de la UBA éramos 50-50 más o menos lo mismo en el doctorado había aproximadamente en el departamento donde yo hice mi doctorado había aproximadamente 50% de mujeres si conforme voy avanzando me doy cuenta que cada vez somos menos y fui descubriendo eso poco a poco de hecho me doy cuenta Silvia yo no sé si vos te acordarás de mí yo me acuerdo mucho de vos porque como Silvia muy bien cuenta en el libro ella colaboró y sigue colaborando muchísimo con Argentina y Silvia visitaba mucho el departamento de química inorgánica de la facultad de ciencias exactas cuando yo hacía mi doctorado ahí y yo tenía mucho vínculo formal si bien yo no soy fotoquímica tenía mucho vínculo formal con los colegas de tu edad con Pedro con Enrique con Lelia y así que yo te vi muchísimas veces y te escuché hablar y así como Silvia se sentó y empezó a dar cátedra yo la he escuchado en vivo y en directo muchas veces así que bueno no creo que vos te acuerdes de mí pero obviamente yo me acuerdo de vos y ahora ahora que lo pienso por ejemplo en ese departamento de química inorgánica donde yo hice mi tesis mientras yo hice mi tesis y que yo era ayudante de primera y jefa de trabajos prácticos había solamente cuatro profesoras mujeres con grado de profesoras éramos un montón de jefas de trabajos prácticos éramos un montón de ayudantes de primera ayudantes de segunda probablemente 50-50 si no éramos 50-50 estábamos ahí pero profesoras había cuatro contra treinta y pico en ese momento Sara Lelia Marido Santos Marido Santos y la chica que está en analítica que se está por jubilar Mabel Tudino Mabel Tudino exactamente y en ese momento bueno las cuatro deben digamos tener o sea son de tu generación o apenitas no Sara es diez pero igual hacia abajo ya había profesores hombres de 40 años en ese momento de treinta y muchos y no había ninguna mujer que empezase le costó mucho ahora está Gabriela pero también les cuesta mucho y ahora que lo pienso yo cuando me doctoré que me doctoré en tiempo y forma por decirlo de alguna manera y yo sí tenía la idea de irme afuera porque además me interesaba por un tema personal yo no tenía muy en claro si quería ser investigadora del CONICET si quería ser profesora de alguna universidad y ahora planteándomelo en perspectiva me doy cuenta que en parte tal vez eso pueda haber sido por una cuestión de no ver tantos modelos hacia arriba mío digamos y después en muchas cosas yo lo que me doy cuenta así como digo que pude avanzar mucho en mi carrera tal vez por no tener limitaciones horarias o de movimientos por hijos o hijas si me doy cuenta en lo personal y sobre todo en los últimos casi seis años que estaba en Argentina y que soy investigadora del CONICET y que soy profesora de otra universidad nacional de la Universidad Nacional de Jujuy de muchísimas situaciones en mi vida laboral de casi diría de violencia de palabra no de violencia física en montones de actitudes que yo voy reconociendo a futuro o sea perdón a posteriori de que ocurren esas situaciones en particular he tenido reuniones muchas reuniones con colegas o solo hombres o mayoría de hombres o sea reuniones donde puedo decir cuatro hombres y yo o diez hombres y yo donde siento que donde miran o sea en el momento yo me sentí muy pero muy incómoda y reanalizando esto a posteriori y a posteriori no necesariamente es tres horas después muchas veces es varios meses después o un año después me doy cuenta que hay muchísimas situaciones implícitas de agresión verbal que la agresión verbal no es decir una mala palabra de las que no están en diccionario sino de cómo se trata la persona que está que está enfrente y de ejercer un poder subjetivo de alguna manera que son situaciones que yo en el momento cuando estoy diciendo me sentía incómoda son situaciones con las que me sentí muy incómoda que me han hecho repensar si yo quiero estar en esa en esa posición porque son capaz me quedó mal una semana por una reunión por el estilo donde donde siento estas estas confrontaciones y soy una persona de carácter muy fuerte o sea que me imagino que esto puede ser algo que que también afecta mucho a otras personas y me imagino mucho más a las chicas más jóvenes que se están formando y que pueden ser también condicionantes a la hora de decidir avanzar hacia puestos o de liderazgo de dirección de grupo o decir me quedo tranquila donde estoy y no tengo ganas de pasar digamos por todas esas situaciones y son situaciones digamos y yo conforme cada vez avanzo más la siento más frecuentemente yo en este momento soy directora de un instituto con ICET acá en Jujuy así que bueno no quiero seguir hablando porque podría hablar muchísimo también pero bueno para poner algunas cosas no sé en perspectiva respecto al libro específicamente a mí me entrevistó Julia Alcaín la verdad que no sé cómo llegó a mí me mandó un mail directo no sé cómo consiguió mi mail porque no ahora no me acuerdo no busqué el primer correo ella hizo todas las preguntas yo creo haber contestado a todo lo que ella respondió y después yo leí la primera versión y la segunda versión que ella me envió yo lo único que hice fue corregir alguna cuestión que científicamente no estaba adecuada a la palabra pero el contenido la verdad que no tiene o sea yo contesté lo que a mí me preguntaron no propuse incluir nada específicamente bueno gracias Vicky también me parece súper importante lo que dijiste acerca de bueno de explicitar tu condición de no madre como algo favorable digamos en la carrera científica y eso habla también de una desigualdad estructural de cómo están organizados los cuidados en nuestra sociedad cómo están organizadas o legalizadas las licencias ¿no? todo lo que hay para modificar por delante para al menos estar en una situación de equidad con respecto a los cuidados ¿no? que no que no sea justamente una ventaja o una desventaja ser o no ser madre o tener personas a cargo y un montón de cosas más que diría pero quiero darle la palabra a las autoras a ver qué también para hacer el interjuego de esto que estuvieron diciendo ustedes Juli bueno yo me quedé pensando a raíz de lo que dijeron tanto Vicky como Silvia que me parece súper interesante los temas que trajeron justo ayer estuve escuchando una charla de Diana Mafía y aprovecho para traerla porque la verdad es que bueno Diana junto con Ana Franchi y con Silvia Cochen que son las fundadoras de la RACSIP que para nosotras son un poco un faro fueron pioneras en esta cuestión de pensar el género en la ciencia y nosotros lo decimos en el libro de hecho nos subimos a hombros de gigantas para hacer esto todo esto que hicimos no lo pensamos solas no nos vino de una iluminación divina sino a través del trabajo de muchas personas que pensaron antes y que nos abrieron el camino para nosotras es importante porque siempre siempre incluirnos en una genealogía es reconocernos parte de parte de colectivos de agrupaciones de movimientos y bueno Diana hablaba justamente ayer de este tema de los cuidados obviamente pensaba tanto lo que dijo Vicky como lo que dijo Silvia juegan los estereotipos de género las cosas que nos han dicho de las que nos tenemos que ocupar lo que tenemos que ser lo que estamos destinadas a ser como mujeres los mandatos sociales y Diana lo que planteé ayer que me pareció muy interesante es por qué y desde en qué momento las tareas de cuidado tienen que ser de las mujeres y tienen que ser privadas tienen que ser privatizadas tienen que ser una cuestión de cada familia por qué no hay una política pública que resuelva estos temas para que la equidad sea real y bueno un poco por eso por eso desde el libro también lo planteamos de esta manera necesitamos políticas feministas para que esto se resuelva políticas feministas en el sentido de que piensen en el género con una mirada realmente interseccional con una mirada también de clase por supuesto yo hoy me desperté contenta me desperté dije bueno me desperté en un país en el que hay media sanción para el cupo laboral trans y en el que se aprobó la ley de equidad en medios y en un país que conquista derechos efectivamente más allá de idas y vueltas en lo político en lo económico es un país en el que tenemos una historia de conquista de derechos importantes tendiente a la equidad la igualdad y algo de justicia social por lo menos pero bueno para mí es importante traer esto y reconocer estas cuestiones los estereotipos que nos juegan en contra bueno nosotros hablamos bastante en el libro de esto de los temas de los techos de cristal de las paredes de cristal del efecto tijeras de todos estos fenómenos que conocemos y que hacen que efectivamente a las mujeres nos cueste más nos cueste más tengamos que justificarnos como dice Vicky no a veces es como nos da timidez nos da vergüenza y también una cosa que para nosotras era muy importante con esto cierro así no ocupo demasiado era el tema de la representación de las mujeres en los medios especialmente las científicas que es de lo que nos estamos ocupando ahora porque seguimos faltando en los medios de comunicación incluso en este momento en el que estamos con tantas conciencias y con tanta militancia y bandera digamos de cuestiones de género sigue habiendo menos mujeres que son fuentes en artículos periodísticos sigue habiendo como dijo Silvia menos mujeres en los paneles ahora ya por lo menos nos hace ruido cuando vemos un panel en un congreso y son todos varones por lo menos hace ruido pero sigue pasando y cierro con una anécdota muy chiquita hace muy pocos días un diario muy grande muy importante uno de los portales digitales más leídos del país publicó una nota sobre la historia de la Clementina que bueno estamos en exactos supongo que todos conocemos a la Clementina y en esa nota no había un nombre femenino propio y la historia de la Clementina yo la conocí de hecho gracias a Caro que la investigó y que escribió la historia de Rebeca Cherep de Uber esa historia está entrelazada muy íntimamente con mujeres las primeras programadoras de la Clementina fueron mujeres bueno en toda la nota el único nombre que aparece es el de Cecilia Berricheski que aparece porque está en todas las fotos entonces aparece en un epígrafe ni siquiera en el texto de la nota en el texto de la nota aparece en Sadowski aparece José y bueno aparecen todos los nombres que no les vamos a restar el mérito pero las mujeres también estaban ahí y son total y absolutamente invisibilizadas en un artículo periodístico que llega muchísima gente y nosotros nos preguntamos cómo puede seguir pasando esto ¿no? bueno entonces significa que hay mucho trabajo todavía por hacer yo creo que hay más conciencia en algunos círculos de las cuestiones de género pero bueno todavía la visibilización de las mujeres tiene mucho recorrido por delante así que bueno nada por eso seguimos con entusiasmo gracias gracias Juli ahora quiero preguntar incorporar a Abril porque justamente veníamos como de un diálogo intergeneracional o sea la generación de Silvia del exilio de bueno estarse aún en Alemania bueno Victoria hablando de cómo fue su recorrido y Abril que aún es estudiante pero seguramente próxima a graduarse bueno y muy comprometida también con no solamente con género sino con actividades de popularización porque la he visto muchas veces en las semanas en la noche en los museos disfrazada ahí poniendo el cuerpo a la popularización de la ciencia y como una forma también de llegada y de territorializar las prácticas científicas bueno cómo te ves no sé en este contexto en este contexto de la actividad con lo que fueran diciendo Silvia Victoria cuál es tu mirada como estudiante de tu generación con respecto a este tipo de proyectos bueno eso bueno muchas gracias yo en primer lugar quería agradecer a las autoras por este proyecto hermoso a Victoria a Silvia y a todas las científicas de acá porque realmente son una inspiración día a día y siguen abriéndole paso a muchas de nosotras que estamos tratando de hacer nuestra terminó nuestros estudios y obviamente después hacer una carrera científica y también a la facultad porque tienen un compromiso con la popularización de la ciencia que es realmente muy valioso y bueno nada es muy interesante todo lo que vienen contando yo también quería traer un poco mi experiencia desde la parte estudiantil y cómo esto quizás no se aborda tanto en los libros va en el libro en las historias quise decir porque bueno obviamente no era el objetivo era contar las carreras científicas en particular pero lo que sí se menciona muchas veces es que muchas de ellas nunca habían tenido una profesora mujer que no fueron dirigidas por mujeres y cómo eso también repercute en cómo nosotras nos proyectamos a futuro como comentó Victoria obviamente me parece que hay que trabajar en ese sentido para que haya cada vez medios brecha en los escalafones más altos pero me parece que también hay mucho que se puede hacer inmediatamente desde las aulas yo justo ahora estoy cursando una materia que me llamó mucho la atención porque noté que estaban dando muchos ejemplos de mujeres cuando introducían temas contaban los papers relevantes sobre el tema y daban muchos ejemplos de investigadoras mujeres o escritos por mujeres y dije wow nunca me había pasado esto en toda la carrera estoy en cuarto año de biología para que se den una idea como lo noté y me parece que es algo no tan difícil de incorporar ¿no? en las en las materias y yo encima estudio biología que es la carrera más feminizada de todas las que hay en exactas no me imagino lo que debe pasar en computación en matemática que bueno están mucho más masculinizadas ¿no? entonces bueno estaba pensando un poco en eso y me parece que está bueno decirlo para que para que aquellos y aquellas que estén escuchando puedan también nada tratar de incorporarlo también con la cursada virtual quizás se hizo más evidente que nunca que en las dinámicas de grupo cuantos más grandes son los grupos menos mujeres menos estudiantes mujeres participamos que cuando hay docentes mujeres participamos más que si los y también noté esto hace poco que también me parece que está bueno que si los que siempre cuando se hacen consultas en las aulas son los varones en general los primeros que responden y responden inmediatamente no es que hay como un tiempo para unos segundos para que haya alguien más contestando ¿no? entonces noté que cuando los varones por algún motivo se ausentaban o en lo que sea o había un silencio había más mujeres participando entonces retomando también un poco lo que dice Vicky con respecto a a las situaciones que son incómodas y lo que comentaba en las reuniones creo que deben ser pocos aquellos que intencionalmente dicen vamos a excluir a las mujeres de la ciencia realmente no creo que haya muchos compañeros que piensen eso de nosotras pero muchas veces la forma en la que interactúan hace que con todas las particularidades que hay en las relaciones sociales nos sintamos intimidadas bueno la verdad que a mí también me da mucha vergüenza estar hoy digo debería estar más capacitada debería saber más bueno vengo también a participar en rol de estudiante y lo entiendo y todo eso pero bueno la verdad es que realmente hay pequeñas acciones que podemos tomar que contribuyen a esto y también en particular con respecto a la popularización obviamente que la presencia de mujeres en todas las actividades de que bueno en la facultad son de extensión pero pero que en la práctica es eso ver a siendo estudiante secundario o incluso de primaria siendo chico básicamente ver a mujeres no solo científicas sino también estudiantes de esas disciplinas incentiva un montón porque la realidad es que bueno supongo que muchas de las personas de esta facultad podrán coincidir en que cuando una o uno o une está en la niñez siente una curiosidad muy genuina por todo y bueno eso es lo que hoy nos lleva a estudiar ciencia pero eso no no tiene ningún sesgo de género sos muy chiquito y te da mucha curiosidad a todo el mundo a tu alrededor y el día de mañana se transforma en que estudias ciencia pero a medida que vas avanzando ahí sí te das cuenta que te enseñan con la imagen del científico en bata y que vas a ver las charlas asistís a una charla para divulgar una carrera o para invitar a estudiantes a estudiar esa carrera y la dictan varones lees una nota de una carrera en los medios de comunicación los entrevistados son varones nada eso es un poco lo que lo que tengo para decir y también me parece muy importante todo lo que venían comentando con respecto a a la situación política ¿no? porque obviamente estos proyectos esto esta sí propuesta de de que haya más mujeres en ciencia que haya más visibilidad en ciencia viene acompañada de una de una de un crecimiento en en el país y en las situaciones económicas de todas las personas y no puede estar alejado eso de de bueno de lo que le pasa a las mujeres que están más precarizadas o a las poblaciones o a los colectivos enteros que están más precarizados por eso también es muy importante la perspectiva federal que se le da a a este proyecto y étnica así que eso gracias gracias abril sí la verdad que es muy rico todo este diálogo intergeneracional multidimensional muy interesante yo quiero reiterar a las personas que nos están siguiendo desde youtube que pueden hacer preguntas porque ya llegamos a la hora de actividad así que nos quedaríamos un ratito más nada más para tomar lo que quieran preguntar o comentarle a las autoras a las protagonistas de este de este libro hermoso quiero agregar alguna cosa sobre algunas cosas que dijiste antes yo creo que o que dijo Julie en relación al tema de los cuidados yo quisiera recordarles que en la Argentina desde hace mucho tiempo y yo no conozco la fecha exacta existe la ley según la cual tiene que haber un jardín de infantes en una en cualquier situación en la que haya más de X trabajadoras y que en particular en exactas el jardín de infantes ha sido pero excepcionalmente bueno a cualquiera que le pregunten les va a decir muchos de los estudiantes de hoy han estado en ese jardín de infantes hace muchos años ya de modo que en el aspecto de cuidados de los niños ha habido en la Argentina un cuidado pero es en ese aspecto ha estado pero muy presente el tema y ha existido no es que no exista y también en el aspecto de divulgación de la ciencia ha habido en particular Nora Bear ha hecho un aporte enorme al tema científico y también entrevistando mujeres porque las tengo presentes yo sigo mucho eso a través de los diarios y o sea yo creo que hay otros factores que también todos los factores juegan pero algunas de las cosas hay que verlas un poco con matices ¿no es cierto? porque también en las fábricas argentinas desde hace muchísimo tiempo ha habido el planteo de los jardines de infantes para el cuidado de los hijos de las trabajadoras no ocurre eso en todos los países cortito perdón Carla solo quería decir que sí lo que dice Silvia es así pero aún así pasó el año pasado yo trabajaba en una de las empresas en Argentina en una de las empresas más grandes del mundo en Google y nosotras las compañeras decíamos esto bueno en Argentina hay una ley debería haber un sistema de cuidados un jardín o por lo menos un reintegro para las personas que no pueden conseguir vacantes y demás y eso no se hizo o sea como que sí están las reglamentaciones hay un montón de trabajo hecho pero aún así en muchos espacios tienen espacios súper privilegiados como estoy comentando no se cumple y las trabajadoras yo me fui al final pero las trabajadoras teníamos que estar constantemente teniendo reuniones con los diferentes miles de equipos para lograr eso y al final no pasó así que aún hoy en 2021 seguimos teniendo estas cuestiones que deberían estar resueltas en el restante yo agrego yo agrego a esto además que si bien es cierto que existe la legislación y que se cumple en algunos casos parcialmente en algunos organismos entidades institutos públicos en los privados es mucho más difícil en general pero incluso así y suponiendo que las jardines maternales y que todas las legislaciones contemplaran digamos estas cuestiones no estamos desarmando el estereotipo de que somos las mujeres las que nos tenemos que ocupar del cuidado de la familia digamos no solo de hijos sino también de personas mayores de personas que por algún motivo necesiten asistencia mayormente somos las mujeres las que nos ocupamos de esto es una carga adicional a nuestra carga laboral profesional como lo son las tareas del hogar bueno ya lo sabemos y sabemos que las mujeres también tenemos cargas extras incluso en los laboratorios las mujeres muchas veces nos comentaba esto Juli Alcain se ocupan del housekeeping del mantenimiento del laboratorio de comprar las cosas elementales de reponer pero no solo las pipetas que se rompen de reponer el papel higiénico en los baños porque como un varón va a pensar que eso es necesario lo tenemos muy incorporado entonces creo que digamos creo que hay escalones creo que hay políticas que nos juegan en contra y que nos invisibilizan creo que hay políticas que contemplan estas desigualdades e intentan compensar y hay los cupos las discriminaciones lo que llamamos discriminaciones positivas que por lo menos abren un camino o plantean un tema pero ni siquiera son un ideal porque en realidad a lo que queremos apuntar en algún momento es que se plantee por qué los cuidados tienen que estar a nuestro cargo y por qué una mujer para ser exitosa en ciencia muchas mujeres de las que contamos las historias en el libro tienen una historia similar a la que contó Vicky digamos que por algún motivo eligieron no ser madres por decisiones particulares por ejemplo se me viene ahora a la mente Emma Pérez Ferreira directora presidenta de la CONEA primera presidenta mujer de la CONEA una figura importantísima de nuestro país y aprovecho para decirlo una de las dos científicas que están en el salón de los científicos de la Casa Rosada es un salón en el que hay cuadros de personas que se dedican a la ciencia que se llama Sabón Lón de los científicos no de los científicos de las científicas no de la ciencia de los científicos hay un montón de cuadros de varones ahí y hay dos mujeres están Emma Pérez Ferreira y está Rebeca Gachman una casi ganadora de un Nobel una primera presidenta mujer de la CONEA física nuclear pero bueno Emma decidió no tener hijos para dedicar y además ella lo planteaba de esta manera ella decía yo vi a mis colegas que a medida que armaban familia se quedaban afuera de la carrera científica y yo no quise eso para mí y decidí dedicarle mi vida a la ciencia bueno es una decisión personal digamos con la que nadie puede discutir pero bueno lo que queremos es que las mujeres no tengan que elegir porque los varones no tienen que elegir los varones hacen su carrera y hacen su familia y toman sus decisiones y en ninguna entrevista nunca les preguntan ¿cómo compatibilizas tu carrera profesional tan exitosa con tu vida personal? pues es una pregunta que nos hacen a nosotras las mujeres eso es como el camino para empezar a desarmar me parece que pasa un poco por ahí no meternos en la vida personal en cómo se visten en si se maquillan seguimos viendo estas representaciones que lo único que hacen es reforzar estereotipos de género entonces bueno eso nada más quería decir digamos el tema yo creo que el tema de los jardines maternales obviamente es importantísimo es una política positiva pero incluso si eso estuviera resuelto me parece que no se termina ahí el problema que tenemos las mujeres dos cositas no no solo muy corto que un poco lo que escuchaba que ustedes decían de estas diferentes carreras y lo que se considera o no exitoso en una carrera profesional fue algo que intentamos también un poco obviamente como pudimos fue muy difícil hacer el recorte como les decíamos hay tantas cosas que contar y demás pero tratamos de contar en las historias no carrelas lineales como bueno personas que o tal vez empezaron más tarde o no se recibieron de ninguna carrera universitaria o personas que tuvieron que bueno como Magda Choquevilca como decía Valeria ella cuenta en su historia que ella se tuvo que ir del sistema académico tradicional y siguió haciendo ciencia pero en las comunidades con el territorio bueno personas bueno cobra rato que en su historia digamos como que siempre intenta continuar su carrera científica hace su doctorado de grande pero pero siempre tiene que como que vuelve para atrás por cuestiones políticas por cuestiones de cuidado y demás y nos parecía interesante contar como esas historias y los intereses diversos ¿no? como las personas que se dedican a la ciencia pero que también hacen política o hacen activismo como 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 tratar de contar esa mirada romper un poco este estereotipo de bueno las personas que hacen ciencia se doctoran y después hacen investigación y después ganan premios nos pareció interesante contar eso en el libro también me parece excelente esto que acotás Caro porque eso es lo que me sorprendió también ¿no? de que no son historias lineales no son solamente historias como de éxito empiezo porque es premiada y bueno después reconstruyo la historia no son trayectorias muy muy diversas multisituadas eso me parece interesante les cuento que hay un montón de no hay preguntas pero hay un montón de comentarios que agregan info de lo que están diciendo de apoyo específicamente quería simplemente retomar dos o tres cositas que ustedes dijeron y paso a leerles los comentarios así no se los pierdan una es bueno gracias Silvia por traer el tema del jardín no quiero decirle maternal es un nivel inicial no solamente maternal pero bueno el jardín de exactas porque bueno es parte de las políticas de la Secretaría de Extensión y de la gestión de la facultad es muy importante tener ese jardín tanto para docentes investigadoras como no docentes pero bueno no es es excepcional también esto no pasa ni siquiera en todas las facultades de la UBA entonces eso como dijo Caro tampoco pasa en las grandes multinacionales y el hecho de que haya leyes que son bueno sí que supuestamente garantizan derechos son de vanguardia en nuestro país no significa que el cumplimiento sea efectivo ni en este tema ni en otros por eso es importante todo el tiempo tener en agenda estas discusiones visibilizar lo que no se cumple las leyes que necesitamos y bueno y así muchas cosas más y con respecto a lo que dijo Abril de las tareas de extensión bueno también hay una feminización de las tareas de extensión habrá que investigar más escribir más o sea los datos los tenemos de bueno estos nuestros sistemas de dar certificados de todo lo que es la gestión de las semanas de las ciencias y todas las actividades de popularización pero hay una feminización porque está ligado mucho a a lo que es la tarea docente ¿no? es como también una extensión de la tarea docente así que puede estar pasando eso también habrá que investigarlo con más profundidad así que bueno y otra cosa que me parece súper interesante es que siempre como que terminamos en tema de los cuidados ¿por qué? porque es un factor de desigualdad ¿no? entonces siempre volvemos a esa a esa discusión de cómo nos socializaron para que esa sea nuestra tarea hasta bueno la cuestión más de políticas públicas así que me parece como importante señalarlo también en la en la actividad del 8 de marzo que estuvo Caro es eso siempre llegamos a los cuidados bueno les voy leyendo algunos comentarios son muchos por ejemplo Marta Litter dice en orgánica ninguna mujer pasada de JTP entre comillas porque se embarazan y puntos suspensivos Juliana Fera dice sobre Victoria muy importante lo que mencionó sobre violencia simbólica Gloria Dupner no deberíamos tener que decidir entre carrera y familia hay que trabajar en la mejor forma de sostenar carrera y familia bueno Diana Beatriz Feld en el Instituto YPF no me dieron el trabajo porque entre comillas su marido no la va a dejar ir a los pozos petroleros Manuela Cerdeiro qué hermoso este espacio gracias otra vez no deberíamos vernos empujadas a elegir entre carrera y familia hay que luchar por mujeres más familia Marta Litter en una entrevista laboral para una industria me dijeron no esperábamos mujeres bueno habla también de los estereotipos los perfiles que se esperan Graciela Luque me desarrollé en la industria farmacoquímica y coincido con Silvia necesité personas de cuidado para poder avanzar Graciela Luque otra vez la cultura patriarcal es muy fuerte y se debe trabajar desde todos los campos educativos para seguir mejorando bueno dos comentarios de ese estilo apoyando lo que lo que fueron diciendo a ver yo tengo una pregunta estudio computación exactas dice Juan y son palpables las consecuencias del poco grado de integración que tienen los colectivos que tratan esta chava bueno no sé qué significó eso no sé si Abril tenés algo para decir si entendiste la pregunta es estudio computación en exactas y son palpables las consecuencias del poco grado de integración que tienen los colectivos que tratan esta chava bueno supongo que estará tratando de decir que hay consecuencias muy directas de que las mujeres no estemos muy integradas en la vida científica y académica en el departamento de computación en particular pero vos como estudiante y como centro de estudiantes querés comentar algo más específico bueno la verdad es que son ambientes muchas veces muy hostiles voy a contar una situación medio personal también para relacionarlo un poco con lo que pasa en ciencia también pasa en política yo soy consejera directiva de la facultad y me pasó que en un grupo de discord el discord más importante donde hay muchos estudiantes de la facultad hicieron un comentario como alevoso para no decir otras palabras sobre mi persona refiriéndose a consejera Marco Longo dijeron discord totalmente anónimo la verdad que no se puede hacer nada al respecto pero después para mí tener que volver al consejo directivo sabiendo que hay alguien viendo del otro lado y haciendo comentarios sexuales sobre mi persona la verdad es que es bastante intimidatorio y te aleja mucho de esos lugares y es o sea pasa en política pero pasa en todos lados o sea en estas charlas en cualquier instancia en la cual las mujeres elegimos o tratamos de visibilizarnos nos encontramos con estas cosas la verdad es que hay un montón un montón de por trabajar y en particular en computación me consta que sí que es bastante que es bastante hostil igual por suerte hay un colectivo de mujeres mujeres del DC que están muy organizadas que vienen dando un montón de un montón de estas discusiones también se está conformando la subcomisión de género desde el departamento para que sea más institucional así que nada celebrarlas a ellas y ellas que están dando esta lucha todos los días Sí y como persona yo estudié computación decir que esto es muy reciente digamos yo cuando estudié me sentí súper sola no existía esta idea de colectivo me pasaba todo el tiempo esto de que mis compañeros eran los que hablaban que a mí me conocía todo el mundo por ser una de las pocas que estaba ahí que cada vez que levantaba la mano era como ah como puede ser que no sepa esto comentarios de todo sobre sobre cómo me veo sobre cómo hablo como diferentes cosas que que hace muy poco pasaron y ahora por suerte está habiendo más organización y está institucionalmente un montón de programas para que esto cambie pero pero hace muy poco no era así o al menos en mi experiencia fue muy hostil la carrera gracias caro y gracias abril por lo que aportaron respecto a esta consulta sigo leyendo y ya terminamos con una conclusión una en graciela también dice las empresas se cuidan de no superar el cupo de mujeres para evitar estos servicios claro porque la ley dice que con determinada cantidad están obligadas las empresas a garantizar un jardín dentro de sus instalaciones también Verónica dice la ley de jardines o guarderías nunca se reglamentó bueno exacto tienen buenas guarderías aporta también Graciela Verónica el trabajo emocional en los grupos suele recaer en las mujeres también eso es importante también mencionar el tema de la interseccionalidad una sola cosita el trabajo emocional y el trabajo de género porque esta militancia sobre las cuestiones de género también es una militancia que hacemos las mujeres y que y que bueno es un trabajo adicional digamos de alguna manera las comisiones de género la militancia la preocupación por por la implementación de de leyes de reglamentaciones también es un trabajo que se suma en la agenda de las mujeres sería muy muy bueno que los varones se sumen primero porque necesitamos su mirada necesitamos que tomen conciencia y necesitamos que esto sea un trabajo colectivo y además porque necesitamos que también se hagan cargo y que no recaiga otro peso más sobre nosotras porque es paradójico que en la lucha por la equidad esto nos desiguala todavía más le dedicamos tiempo a estas cuestiones porque son necesarias por supuesto y porque son una militancia y un compromiso personal pero le dedicamos tiempo de agendas ya explotadas sobre todo en esta situación pandémica nada más bueno quisiera permitime una cosita porque esto es importante Marta Litter hizo dos comentarios y quisiera decir en este entorno que Marta Litter acaba de recibir un premio acaba de recibir un premio anunciado ayer por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba el premio Charro por la cooperación interamericana y quisiera públicamente felicitarla en este medio por este medio gracias Silvia la felicito colectivamente también a Marta Litter que participó activamente del chat y me gustaría mencionar la veo a Sara a Sara también súper comprometida históricamente con las tareas de popularización Sara Sara Vilmes a ver dijo varias cosas acá también nosotras tenemos que aprender a poner límites creo que hacemos el café para que nos consideren por el temor a ser desplazadas es un juego perverso a veces a muchas nos ha costado poner poner límites ¿no? y también dice que las mujeres que ponemos límites al avance solemos ser antipáticas o tildadas de antipáticas histéricas etcétera así que me decía bueno son muchos comentarios compañeras yo las invito después este chat queda queda en la reproducción del vivo queda grabado así que van a poder ver todos los comentarios que fueron haciendo todas las participantes a ver leo el último que me figura acá porque es otra persona hay personas que participaron varias veces Fanny Diment dice me alegra la lucha de las mujeres y logras que están obteniendo Irene Weiss de Back then Back Dice tengo 64 años y sufrí mucho ver que hombres menos capaces fueran elegidos en cargos para los cuales yo estaba más preparada pero optaron por darles a ellos el trabajo para lo que me presenté bueno preguntan donde se ahí viene la última pregunta nuestra están preguntando bueno donde se consigue el libro y yo les agrego bueno qué perspectivas tienen a futuro de ese segundo tomo o bueno otras formas también sé que hicieron más allá de esto que contó Caro de ese 10% para entidades sociales sé que también hicieron donaciones de libros que tienen vínculo con la Garganta Poderosa o sea hay una implicancia también de clase considerar los colectivos subalternizados precarizados eso está como muy presente también lo quiero reivindicar y creo que nombramos una vez dijimos en toda la actividad feminismo pero este es un libro feminista no es solamente perspectiva de género que a veces queda medio lavado el concepto está situado desde desde el feminismo desde estas luchas así que también quería mencionarlo así que bueno el libro este libro donde se consigue el próximo libro en qué anda bueno el libro el proyecto tiene su corazón en un sitio web que es www.cientificasacá.com donde van a encontrar mucho más que el acceso al libro ahí está también dentro de la solapa tienda todos los lugares donde conseguirlo en físico en digital en librerías en atrás de plataformas pero la verdad es que la página web tiene herramientas que para nosotras son muy importantes que son tanto o más importantes que el libro que es bueno por un lado como dijo Caro las historias del libro también están disponibles de manera abierta gratuita en el blog tienen permiso para compartir excepto para fines comerciales digamos para fines didácticos educativos de popularización y para nosotras es importante eso que sepan que las historias están ahí está el listado por otra parte que es esto que contaba Caro que es como empezó el proyecto fue la semillita el germen y que es un poco la herramienta a la que nosotros apostamos como herramienta transformadora también porque es un listado de científicas de acá que es colaborativo en el que invitamos a la comunidad a sumar sus nombres sus referentas que nos cuenten quiénes son las científicas de acá que conocen porque nosotras somos cuatro somos de distintas disciplinas pero obviamente no conocemos científicas en todas las disciplinas no conocemos científicas en todo el país somos y este es un sesgo que reconocemos y que sabemos que tiene el libro somos porteñas vivimos en la ciudad de Buenos Aires las cuatro y por eso hacemos un esfuerzo doble por federalizar el proyecto porque lo que queremos es realmente conocer a científicas que están trabajando en todo el país este es un país que es falsamente federal como sabemos y para nosotros es importante conocer historias de científicas trabajando en territorio en el sistema y dentro y fuera del sistema científico en todo el país entonces este listado también está ahí en la web y luego van a tener un montón van a tener notas hay notas que nos hicieron en medios hay columnas que hacemos en radio en donde también contamos algunas de estas historias que es otra forma también de compartir y socializar así que bueno el libro lo encuentran ahí si lo quieren comprar muchísimas gracias digamos el libro sostiene el proyecto y el libro de hecho surgió un poco para de esta manera para sostener el proyecto para hacer que este proyecto fuera viable pudiera tener continuidad y también incluso para que pudiéramos realizar estas donaciones que para nosotros es súper importante efectivamente durante la preventa lo que recaudamos lo donamos a La Poderosa que es una agrupación de base que es un trabajo muy importante y desde el lanzamiento que fue el 10 de abril lo que recaudamos lo estamos donando a la escuela Isauro Arancibia que es una institución educativa para personas en situación de calle que es también hacen un laburo social impresionante así que bueno esta es una pata importante para nosotros y sobre el libro 2 la dejo a Caro que cuente un poco Bueno y antes de ir a eso que también veremos cómo avanza que este es un proyecto colectivo nosotros somos las autoras del libro pero también hay un grupo de asesores y asesoras que nos leyeron las historias nos comentaron como decían Victoria y Silvia hablamos cuando pudimos en algunos casos no pudimos porque no pudimos contactar a las descendientes o a las científicas pero cuando pudimos intentamos implicar tanto a las científicas como a sus familias en la construcción de las historias porque en muchos casos no había información tampoco sobre todo en las más en las pioneras había la información era bastante escueta entonces tuvimos que reconstruir hablando con familiares con personas que las conocieron y demás y decir eso que este es un que es un proyecto colectivo que no es que nosotras cuatro somos las que definimos todo tenemos los martes por ejemplo en twitter en donde abrimos para que para que nos presenten a nuevas científicas el listado además de ser público se pueden sumar en la misma página que mencionó Juli que es en científicasdeacap.com barra listado en la solapa listado hay un formulario para sumar otras otras mujeres referentes y creemos en esto en que si vamos a visibilizar a las científicas de acá lo vamos a hacer entre todos todas y necesitamos que si ustedes quieren y conocen como venían ahí me fijé en el chat que estaban diciendo bueno yo conocía a la Clementina yo vengo trabajando en esto hace muchos años estaría bueno que sumen sus nombres o sumen los nombres de sus compañeras porque eso es lo que usamos nosotras también como insumo tanto para contar historias en las redes sociales que pueden ahí ver muchas más historias que las del libro como para tal vez hacer algún otro proyecto un segundo libro tenemos varias ideas que estamos como pensando cuento acá algunas estamos pensando muchas familias nos escriben y dicen estamos leyendo este libro con nuestros hijos entonces decimos bueno que lindo sería tal vez que sea porque este libro no tiene no está pensado para niños para un público adulto entonces pensamos en que tal vez sería lindo hacer algo más para un público más joven también pensamos en bueno de qué manera podemos hacer un segundo libro que trate temáticas así como decía Silvia como decíamos acá en esta charla además de científicas de acá hay temas que son importantes para nuestro país que las mujeres están trabajando pero también los pueblos originarios la energía como que hay diferentes temas que son súper todo el tema ecológico que son que sería interesante tratar entonces no sé no sabemos no puedo responder esta pregunta tenemos muchas ideas tenemos un grupo de whatsapp muy activo entre nosotras en las que discutimos todo estamos muy entusiasmadas pero bueno a la vez tenemos nuestros nuestros trabajos remunerados y nuestras tareas no remuneradas pero sí cuéntenos también ustedes si les gustaría que hiciéramos algo si quieren sumarse de alguna manera estamos haciendo colaboraciones con diferentes instituciones para que nos cuenten otras historias en nuestro en nuestro blog hicimos con las con las plantólogas nos contaron la historia de Ana Ladio que es etnobióloga y está ahí en nuestro blog así que nada si quieren sumarse escríbanos invitadísimos a seguir contando historias de científicos sí perdón yo quiero agregar que esto es sumamente colectivo y que en ese sentido obviamente que las autoras lo van a decir pero también lo quiero decir yo como externo al proyecto que está buenísimo que lo sigamos difundiendo que sigamos compartiéndolo con las personas que conocemos a mí me pasó de comentárselo a otras estudiantes exactas y que no lo conozcan entonces bueno en ese sentido obviamente desde el centro de estudiantes lo vamos a estar difundiendo pero bueno también a todas las personas que lo están escuchando que hagan ese trabajo y también en ese mismo sentido es que se presentó un proyecto en la legislatura porteña Lucia Cámpora presentó un proyecto para declararlo de interés ¿no? entonces bueno o sea son actos que que buscan lograr una visibilidad lograr que siga creciendo creciendo el proyecto y nada celebro todo lo que puedan hacer porque soy fan de ustedes y de todo esto que están construyendo bueno antes de darle la palabra a Ana para para que siga comentando y cierre bueno decirles que se pasó volando el tiempo que queríamos seguir hablando de más temas y de más detalles de algunas biografías pero bueno habrá otras oportunidades esto es un inicio así que bueno eso el libro la verdad que recorre es como entre todo esto que decíamos de los pliegues y el tejido es como si estuviesen tres olas en simultáneo de los feminismos ¿no? de que revisibilizar también lo interseccional también la diversidad o sea desde lo más digamos básico primario que es bueno hablar de las mujeres científicas hasta plantear otras problemáticas urgentes potentes profundas ¿no? y dejar mucho abierto para seguir tejiendo eso me parece importante como como mi cierre antes de darle el pase a Ana para que siga preguntando yo les súper agradezco esta esta actividad estuvo muy buena a seguir leyendo y armando más historias bueno mi pregunta tenía que ver con el enfoque del segundo del segundo libro así que ya está saldada ahí agradecerles básicamente por elegir estar presentando el libro con nosotros acá en Exactas a Juli a Victoria a Caro a Abril y a Silvia por estar y especialmente a Vale que es la que ilvana toda esta conversación y que bueno la llevo ahí adelante así que nos vemos en la próxima conversación y todas es un ciclo así que vamos a estar volviendo de diferentes maneras así que nos estamos viendo y por supuesto vamos a estar siguiendo de cerca bueno sobre todo la difusión y contribuyendo a la difusión del libro pero también esperando lo que sigue así que bueno dos egresadas de Exactas nosotras Caro y yo somos acá estamos de coladas así que bueno agradecer a todas las personas que colaboraron con este proyecto de alguna manera que fueron realmente un montón realmente no estamos solas y eso es alucinante y solo quiero cerrar porque hicimos muy poca mención al tema del colectivo trans que es bastante importante digamos hablamos de Fran Bubani hablamos de Sasa nos sigue faltando una persona ayer como dije no sé tenemos media sanción del grupo laboral trans pero nos sigue faltando Tehuel y me parece importante recordarlo y mencionarlo en cada lugar donde se pueda porque es una deuda que tenemos en este momento como sociedad así que bueno dentro de la celebración también recordar estas cuestiones muchas muchas gracias por la invitación gracias y gracias a los que nos acompañaron ahí en el vivo así que necesitamos gracias ¡Gracias!